¡Vamos a bailar nuestro mosaico gigante! 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 Por loquiera que mires, verás lo que crece Y si buscas amor, hallarás soledad Porque todo el que olvida, recogerá con creces donde quiera que siembres, donde quiera que siembres, la flor de la amistad. Música Volvería a nacer, si me muero, volvería a nacer, para amarte, volvería a nacer, si me muero, para quererte, volvería a nacer, para no olvidarte. Música Música Que siga el tren, y suma y ven, que siga el tren de la final. Que siga el tren, y suma y ven, que siga el tren más allá. Que siga el tren, y suma y ven, con nuestras almas unidas. Que siga el tren, y suma y ven, que siga el tren una eternidad. Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más. Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más. Música En vida se ama, y cuando muere se recuerda con el corazón. Música Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Música Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decían. Música 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 Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Música Música Sigamos bailando Música Música Esa margarita me dirá la verdad. Música Me ama, no me ama, me ama, quien sabe si me ama, no me ama, me ama, la chica que amo. Música Esa margarita me dirá la verdad. Música Me ama, no me ama, no me ama, me ama, quien sabe si me ama, no me ama, me ama, quien sabe si me ama, no me ama, me ama, la chica que amo. Música Felicidad, yo quisiera encontrar en su amor, Música Me querrás, no sabré deshojando el sabor, felicidad, no te escondas en mi, ven acércate, ya no puedo más, desde que tú no estás. Música 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 Para nuestros hermanos los herpes, con mucho cariño. Música Adiós, 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 ad Nevada y Oregón, a Dios les dice el mojado, que se empapó de sudor, en los campos de Arizona, fábricas de Nueva York. Me está esperando mi Guatemala, por eso mismo me voy a ir, soy el mojado, acaudelado, pero en mi tierra quiero morir. Me está esperando mi Guatemala, por eso mismo me voy a ir, soy el mojado, acaudelado, pero en mi tierra quiero morir. Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar, al recordarte con dolor, de alguien que te amó, con sinceridad. Si solamente para ti, fui la diversión de tu vanidad, y ya cansado de sufrir, me dejé arrastrar por la adversidad. Me fui muy lejos para ver, si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé, busqué otro trazo para ver, si acaso me arrancaba de la sangre tu querer, pero cansado de buscar, donde refugiar todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor, por tanto y tanto amor que yo te di. Me fui muy lejos para ver, si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé, busqué otros brazos para ver, si acaso me arrancaba de la sangre tu querer, pero cansado de buscar, donde refugiar todo mi sufrir. Solo me queda un gran dolor, por tanto y tanto amor que yo te di. Preparame un borro para bailar, y tocame un borro para gozar, regálame un borro para bailar, y tocame un borro para gozar, eso mismo dice la gente cuando Fidel está tocando, toca marimba para su gente, para seguir bailando. Preparame un borro para bailar, y tocame un borro para gozar, regálame un borro para bailar, y tocame un borro para gozar, aquí está toda mi orquesta para tocar, un borro eso mismo, pide la gente y dice así, mi coro. ¡Gracias! 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 Llegó el baile de Micaela, pero con quien? ¡Con Fidel Funes! ¡Gracias! 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 Y llegó Chanito al piano Primaveral Gracias por ver el video.